Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, en esta que es la tertulia de los placeres de los viernes, que como siempre nos da muchísimo gusto dar la bienvenida en ella a Ana Guerrero Santos, bienvenida Ana. Gracias. Y a Antonio Lavega, bienvenido. Gracias Ricardo. Y bueno, pues lamentablemente es un momento muy triste, muy triste, muy sabroso, pero muy triste, porque ese puente que inauguramos con la visita de Lorenzo García de el Muertos Candelaria está llegando a su final, y está llegando a su final con los tamales. El día de la Candelaria, el día 2, donde no tardan en llegar los tamales que mandamos a hacer. Especialmente para el equipo. Así es, así es. Entonces platicaremos un poquito más adelante acerca de los tamales. Vamos a platicar de dos lugares donde venden tamales que no son los únicos, hay buena tradición de tamales aquí en Guadalajara, platicaremos de ricos tamales y de los tamales de unas monjitas, ahorita les digo cuáles. Pero creo que vamos a empezar con algo de... Recomendaciones para el fin de semana. Exacto, que por cierto es una obra que se estrena justamente el día de la Candelaria, el día 2 de febrero. Exacto, mira, el día de la calendaria, una de la tarde, Teatro Experimental de Jalisco, vamos todos al estreno de El viaje de Ulises, la más reciente obra de Circe Rangel. Bueno, está dirigida por Beto Ruiz, talentosísimo director teatral Tapatío. Tiene a Circe Rangel y a Carla Constantini, ahí de actrices principales. Es una historia escrita por Verónica Maldonado, yo se las recomiendo mucho. Está basada en la odisea, la clásica tradicional, la odisea, pero la adapta a... Es un niño actual en estos días, es un niño que perdió a su papá por cuestiones de violencia y de inseguridad y de todos estos males que hoy aquejan a nuestras sociedades, en varias partes del mundo y del país y del Estado, en fin, etc. El niño pierde a su papá y su abuela todas las noches le lee un fragmento de la odisea para que el niño vaya entendiendo esta cuestión de la pérdida y esta cuestión de la muerte, de cuando ves a alguien querido que se va, más bien ya no lo vuelves a ver. Es una historia maravillosa, las escenografías, todo el montaje está hecho de una manera... Nada mejor que verlo con los propios ojos, ¿no? Y llevar a los hijos, este montaje va a estar todos los sábados y domingos de febrero a la una de la tarde en el Teatro Experimental de Jalisco. Es una obra pensada para niños. Exactamente. Y actuada por estas actrices que han tratado temas bastante difíciles, venían de tratar en Valentina, si mal no recuerdo. Valentina y la Sombra del Diablo. Y la Sombra del Diablo, exactamente. Ambas, tanto Carla como Circe, el tema del abuso, del abuso sexual. El abuso sexual con los menores. Un tema mucho, muy rudo, que los papás difícilmente tratan con los chiquitos, ¿no? Y si los chiquitos no están alertas y no saben que estas cosas existen, pueden caer en esas garras, ¿no? Y pueden caer en esas redes. Entonces, este teatro es precisamente lo que busca, ¿no? Alertarlos, concientizarlos de una manera casi, casi lúdica, casi, casi cultural, de una manera post-teatral, que ellos vean que es una realidad, una realidad interpretada, pero que sucede. Es una realidad en esta vida, ¿no? Y bueno, de eso venía esta mancuerna de Carla y de Circe, y ahora llegan a este... Al viaje de Ulises. Viaje de Ulises, ¿no? Las acompañan Jesús Hernández y Alberto Sigala en las actuaciones. Y bueno, es realmente una historia mucho, muy recomendable. Insisto, se basa en la odisea. Y entonces, de repente, ellos mismos, el mismo elenco, los cuatro, interpretan aquellos personajes, este, ¿no? De las fábulas de Homero y ahora... Y de repente son la abuela Clara y Ulises el pequeñito, ¿no? Que está oyendo con toda curiosidad este relato. ¿Qué les parece si vamos a ver un fragmento? Muy bien, veamos. ¡Cuando nuevos eran los tiempos! Y muchas cosas todavía no tenían nombre sobre la tierra. Cuando los hombres miraban al horizonte, y adivinaban que ya más caminos se negociaban que en las montañas. Cuando valientes guerreros cruzaban abismos, desiertos y mares, vigilados por tenebrosos monstruos que los odiaban... Nos hemos caracterizado como grupo, la Valentina Teatro, por tocar temas difíciles con los niños. Esos temas que cuestan mucho trabajo a los papás tocar con los niños. Entonces, pues, digo, es nuestra trinchera el teatro y creemos mucho, tanto en el teatro como en el arte, para poder hablar de estos difíciles asuntos. Por eso, la necesidad de acudir a la mitología. Yo espero que sí haya padres, pero son los menos, a decir, sí, hijo, esto está pasando, y no sé cómo decírtelo, y no sé para dónde vamos, y tenemos que cuidarnos, y tenemos que estar fuertes. Y muchas cosas que, pues, ojalá que la mitología nos ayude a compartir con los niños. Primero, sentimos que los niños son más inteligentes de lo que creemos. Segundo, en el cine consumen cosas más complicadas, mucho más complicadas. Tercero, hay que recordarles que hay clásicos, porque los están escondiendo mucho. Claro que hay riesgo, y para ser honesto, esta primera temporada nos lo va a confirmar. Hemos acercado un poco los pequeños que tenemos cerca para ir averiguando qué, pero es una apuesta y vamos a ver. Estamos dispuestos a ajustar, pero también hay mucho de intuición. Pero no queríamos hacerlo probado, lo seguro, lo común, porque la necesidad es, a mí me preocupan mis sobrinos, a ellas les preocupan sus hijos. Entonces, necesitamos intentar una fórmula que no sabemos cuál, y la única forma es un poco alquímica, arriesguemos. Si no nos sale, bueno, tampoco les hicimos daño. ¿Sabes? Por lo menos no hay payasaditas, no hay chistes fáciles. ¿Qué hicimos otro lado? A lo mejor nos pasamos de la raya, pero por eso se tardó dos años en llegar al tónico justo que queremos compartir. Esperemos que funcione. Son cosas terribles las que pasan, ciclopes y monstruos por aquí y por allá, pero todo es de una manera lúdica, divertida. Y entonces lo importante es la transformación a través de la imaginación y apoderarse del objeto y al estarlo transformando, transformarte. Verónica Maldonado ha sido muy inteligente en hacer un paralelo y entonces ir tejiendo la escena contemporánea, digamos, con las escenas de la odisea. Y justamente estas escenas de la odisea, que van en paralelo con el viaje de este niño, le van dando armas y herramientas a este niño para entender esto que está sucediendo y para tomar decisiones. Creemos que no solo es la cuestión de hacer una referencia a la literatura, sino más bien a la mitología. Hemos comentado en el grupo que nos hace falta retomar algunas mitologías para tener unas referencias en sentido de lo ético. Y eso es justamente por lo que recorrimos a la odisea. No tanto para decir, lean la odisea, es qué de importante hay para los seres humanos de hoy en día que tenemos que voltear a ver a los clásicos y a su mitología para que nos den luz en esta época que se está poniendo media oscura. Esta pérdida de identidad del niño Ulises que va en busca de sí mismo, que se empareja con el regreso de Odiseo a Ítaca, pretendemos que les diga mucho a los niños, como nos dice a nosotros. Es una, en cierto sentido, es también como el teatro, tiene elementos de teatro épico de Brecht, aunque es para niños, porque está situándose en una época muy legendaria y regresa al presente, de tal manera que las dos historias y las dos situaciones de búsqueda se emparejan. Por ahí Nietzsche decía que lo profundo necesita de máscaras y toda la odisea no es la serie de matanzas que se realizan en ella, sino el esfuerzo de los marinos y de Odiseo por regresar a su casa. Y todos los monstruos que vencen y a la gente que mata y todo, no es más que las dificultades que internamente el ser humano y desde luego los niños tienen que enfrentar para encontrar un poco de luz. Este es el segundo proyecto de este teatro de temas profundos y difíciles para los niños, para que los niños se diviertan y además, bueno, no con payasadas, sino tratando de divertirlos de la mejor manera. Es una coproducción finalmente entre la Valentina Teatro y la Universidad de Guadalajara. Pues en ese sentido, pues estamos muy agradecidos, estamos corriendo tiempos difíciles y sobre todo en estos momentos de transición, poder empezar el año estrenando, bueno, ya es una dicha. Bueno, nosotros somos la Valentina Teatro, nos dará mucho gusto que vengan al Teatro Experimental de Jalisco sábados y domingos a la una de la tarde a ver El Viaje de Ulises, dirección Beto Ruiz de Verónica Maldonado. Aquí los esperamos, se van a divertir muchísimo. Toda la familia. Bueno, pues ahí está esta charla que tuviste, Ana, con Circe Rangel y el equipo de La Valentina Teatro. De verdad, una opción que no se pueden perder. Un abrazo grande, grande para Circe Rangel, a quien tengo el gusto de conocer y de seguir desde hace muchísimo tiempo en su carrera teatral. Y bueno, pues este será un nuevo reto que seguramente será un éxito. Ya estaremos, por supuesto, en el estreno. Y por lo pronto vamos a una pausa. Después de la pausa seguiremos platicando con Ana Guerrero Santos y con Antonio Ladeaga acerca de esta obra y también de los tamales. Ya se nos hace agua la boca. Regresamos.